La escuela esta es la más grande aquí en la provincia de Santa Fe en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensión, en superficie estoy hablando, la segunda en argentino, la tercera. Nos destacan el convenio que tenemos con Suiza hace 19 años. Sinceramente para nosotros esta escuela siempre decimos que es un lugar de referencia. Muchos lo conocen como el Cantón de Zárate. Está aquí en la localidad de Zapereira, donde residen en estas 500 hectáreas los alumnos de la escuela Carlos Silvestre Beignis. La escuela agrotécnica, la más importante de la provincia de Santa Fe, la tercera más importante en la República Argentina. Te mostramos desde adentro cómo se trabaja en este sector. Hace 30 años que trabajo en la escuela y nos remontamos históricamente, data desde la fundación de Zapereira, quien tenía estas tierras y que en algún momento hizo una donación. Y en algún momento aquel visionario que fue Carlos Silvestre Beignis, por eso el cambio de denominación, él fue esa persona visionaria que dispuso que estos terrenos se utilizaran para que acá se enclavara una escuela. Y bueno, así da comienzo la escuela agrotécnica, que obviamente empezó con muy pocos alumnos y hoy está magnificada, se encuentra con dos orientaciones, una tecnicatura y una orientada. La técnica son 6 años y la orientada son 5 años. La orientada tiene que ver con una creación que me tocó solo en el primer mandato como director, viendo lo que pasaba, porque nuestra única escuela aquí en Zapereira era esta, y veía que los chicos, mis otros compañeros se iban a otras localidades, tenían que viajar, y viendo y considerando que la población aquí en Zapereira y sobre todo de jóvenes fue incrementando, pensamos en cómo podríamos tratar de que los chicos se quedaran acá en Zapereira y de manera conjunta trabajar con la escuela primaria para que esos chicos sigan aquí en Zapereira y nos tuvieran que trasladar. Hoy tenemos una matrícula de 110, 115 alumnos y empezamos con 20. alumnos en cuanto a la orientada, en cuanto a la técnica, tenemos tres albergues, dos albergues para varones y una para mujeres, donde hoy convergen casi 300 alumnos. En un día común en la escuela, hoy tenemos 700 personas, desde docentes, asistentes escolares y alumnos que permanecemos todos los días acá en esta escuela. Acá tenemos un equipo que resalto que desde el primero al último está trabajando para 12 escuelas al mismo tiempo y tratar de que todo converja de la mejor manera, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos que trabajar todo desde la parte virtual y nuestros alumnos proceden Santa Fe, Santo Tomé, Saúl Cerviejo, Esperanza, Rafaela, como te dije anteriormente, San Francisco, damos toda la vuelta, Carlos Pellegrini, Trébol, Galvez, Rosario y venimos por la Ruta 11. Ese sería el radio. Entonces, los chicos vienen de distintas procedencias, son originarios de distintos lugares y no todos tienen la misma posibilidad porque están en ambientes rurales, están en la ciudad y, bueno, logramos una conectividad que, bueno, a todo lo que pasamos, a lo que se pasó y a lo que se vivió en todas las comunidades. Ahora estamos trabajando en la dualidad, una parte presencial con burbujas, atendiendo a todo lo que indica protocolo y, bueno, con grupos de alumnos. Tenemos un inconveniente que son los chicos que no tienen residencia, bueno, se está trabajando en un protocolo que los chicos que son de afuera en algún momento puedan regresar, pero de momento la presencialidad y la virtualidad van a seguir trabajando. La escuela esta es una de las más grandes, la más grande aquí en la provincia de Santa Fe en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensión, nos destacan el convenio que tenemos con Suiza hace 19 años, donde los chicos hacen pasantías para el aprendizaje, que luego se traslada acá, pero que son rentadas y que nos da la posibilidad de que los chicos nuestros regresados vayan a experimentar, vayan a ver cómo es ese primer mundo, ese lugar, para luego traerlo acá y nosotros desde acá también ver cómo podemos armar un pequeño esquema, que estamos muy lejos, pero bueno, asimilándolo con pequeñas cosas para aprovecharla. La escuela ha desarrollado a lo largo de estos años 14 unidades didácticas productivas. Tenemos producciones que son aulas donde los alumnos aprenden, hacen, hacen desde cómo comienza la producción hasta la comercialización. Entonces eso nos da la posibilidad de que cada alumno, cada persona o los contingentes que vienen puedan pasar por esas 14 unidades didácticas productivas a observar cómo se produce, qué es lo que se hace. Ejemplo, sala de industria, huerta, gallinas ponedores, gallinas de raza, que es la única que queda acá en la región, donde nuestros gallos han salido, tenemos los grandes campeones de Buenos Aires, de todas las, por ahí, las ferias que se hacen acá en la zona, bueno, nos da esa particularidad. Tenemos el primer tambo, ovino, no cabra, ovino, con razas pampintas, que son razas uruguayas, donde se elabora queso artesanal y dulce de leche. Una sala de industria donde se procesan quesos, dulces, y bueno, ahora estamos por hacer yogur. Un tambo modelo que tiene capacidad para 5.000 litros, donde los chicos pueden, tienen un aula ahí dentro, el mismo tambo, donde en 40 minutos se desarrolla un tambo, con 150, 160, 180 vacas. Al mismo tiempo vos podés estar observándose y molestar. Está todo vidriado, hay un sistema de mecanización que nos permite ver todo esto. O sea que, el circuito, hay un sector que es la parte de porcinos. O sea, la escuela trata en ese sentido de ser autosustentable. O sea, lo que se produce, reutilizarlo aquí en la escuela. ¿Se entiende? Entonces, tratamos de enseñar a los chicos cómo es el proceso y siempre cuidando el medio ambiente. Es un poco la premisa. Nuestra huerta es una huerta orgánica. Le enseñamos la otra parte, pero también le enseñamos de qué manera producir orgánico y cómo comercializar de manera orgánica también. El otro día puse una publicación, porque en este momento de pandemia uno hizo tantas cosas. Si ustedes pueden ver, la escuela siguió avanzando, estaba cuidada, se hicieron cosas, se fueron poniendo cosas para que el chico cuando vuelva se sienta acogido y se sienta en su casa, porque esta escuela es una familia. Entonces puse mi lugar, mi mundo, ayer, hoy y siempre. Te la describo en esa pequeña frase que para algunos será muy demagógica, para mí es mi sentimiento y es el sentido de pertenencia que tengo, no solamente yo, el grupo de compañeros que me acompaña, la gente que trabaja acá, y los alumnos y los padres. Eso es, una familia. La familia cantonera, como le decimos nosotros. La familia cantonera, como le decimos nosotros.